Yo soy Palmenia Pizarro. Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida, que es la única salida y que tengo que aceptar que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere y que la verdad no lleve, que la tengo que olvidar. Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí, qué fácil. ¿Para quién va a partir? Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más te quiero, como alguien desconocido. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido que te lo lleves, oh, quítale aquí la vida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más te quiero, como alguien desconocido. Buenas noches. Buenas noches, Palmenia Pizarro. Hola. Hemos visto tu presentación y nos tenés que dar un segundito porque nos vamos a poner de acuerdo en un par de cositas. Bien, Palmenia Pizarro. Tenemos una decisión, tenemos un fallo como jurado, esta vez es unánime. Hay cosas que sí están logradas, otras cosas que no están logradas. Lo que está logrado es el look, ¿cierto? ¿Te parece a Palmenia Pizarro? En tu cara, en la forma, en cómo estás ahí interpretando. Lo que no te ha parecido mucho es en cierto dramatismo que tiene Palmenia Pizarro. Y creo que te jugó en contra esconderte demasiado. Y Palmenia Pizarro es todo lo contrario, es hacia afuera. Pero sobre esas dos hicimos un promedio. Y este jurado ha decidido que tú no eres Palmenia Pizarro. Pero muchas gracias por venir y por participar en Dios hoy. Que le vaya muy bien. Gracias.